hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados aquí tenemos esta fotografía aquí vemos aquí está marcada indicando el cuadro correspondiente al terreno estamos hablando de unas 15 tareas con su título y deslindada ubicada en una zona tranquila una zona de trabajo no es una zona habitada sólo hay dueños de fincas de parcelas en el área a unos 4 kilómetros de la carretera que une monteplata villamella tenemos esta finca agrícola y vemos esta siembra de limones algunas matas de limones la mayoría del terreno está sembrada de limones limones ya en producción así que si usted está buscando un terreno manejable no una finca grande aquí le tenemos este terreno este tipo de finca de este tamaño es muy difícil encontrarla así que este tipo de terreno nos llega y es poco el tiempo que tarda en ser vendida o sea esto tiene una gran demanda así que ojalá sea tú de los afortunados en comprar una finca como esta tiene un área que se puede coger para usted hacer la casa actualmente se ve un rancho ahí batas de mangos grande que serviría para la sombra y espacio para usted seguir sembrando debajo de los limones fuera de los limones hay espacio para seguir sembrando ahí vemos el rancho con la mejora con la mejora así que si usted está buscando un terreno no muy lejano de la capital aquí le tenemos este es decir estamos hablando de una hora si usted vive en villamella usted se podría coger una hora para llegar al terreno ahora si usted vive en la zona en el centro de la capital con los tapones que se alman en la ciudad podría tardar más tiempo en llegar a este terreno vean el entorno es una zona ganadera agrícola es decir esto no es zona muy habitada no es una zona muy habitada sino más bien aquí hay muchos finqueros vienen sus fines de semana hay quienes vienen más tiempo a la finca es decir que en estos tiempos hay que tener un espacio para usted escaparse y botar el estrés y tener terreno para la siembra la agricultura estamos hablando señores de terreno bien fértil son tierras buenas para usted sembrar yuca plátano ñame lechosa piña frutales todos los frutales se pueden sembrar acá dígase guanábana zapote es decir que estamos hablando de un terreno que se puede aprovechar bien o sea que tiene espacio para usted sembrar los frutos de su preferencia o sea hay áreas que están libres para eso ahí vemos todo el terreno la parte que se ve más limpia obviamente es el terreno así es que señores comuníquense comuníquense a nuestros números de teléfono que aparecen en pantalla y sea de los primeros en venir a ver este terreno para que aprovechen y compren esta oportunidad la vía de acceso para llegar actualmente hay que venir en camioneta o en guagua o en jipeta es decir vehículo sencillo no se lo recomiendo debe ser en un agua o una camioneta ya que ha estado lloviendo mucho en la zona y cuando llueve con el pasar de los vehículos hay áreas que se ponen más críticas en tiempo de agua pero se puede llegar bien en su camioneta el precio de esta propiedad señores se está vendiendo en un millón doscientos mil pesos un millón doscientos mil pesos es el precio en que se está vendiendo esta propiedad así que aprovechen porque son pocos los terrenos como estos que aparece todo ese follaje que se ve ahí es limón aquí están los limones ya en la parte más baja o sea está volando el dron más bajito y podemos ver las matas de limones no se visualizan perfectamente porque actualmente tienen mucha un poco de hierba de maleza es decir que por eso no se distingue bien las matas de limones pero hay bastante matas de limón este terreno pues usted podría aprovecharlo y terminar la siembra de limón o sea la gran mayoría del terreno está sembrado de limón o coge esa otra parte de terreno para sembrar yuca plátano y otros frutos pero el limón es bastante rentable es decir supongamos que hayan cien matas de limones ahí una matas de limón según dicen los expertos una matas de limón puede dar entre 400 entre 400 a 2000 limones por año es decir que así usted hace su cálculo si es matas de limones cuánto le podría dar en un año y creo que aquí en esta finca tienen que haber sus cien matas de limones o algo más así que señores para mí ha sido más que un placer haber llevado esta información comunícate pues a los números que aparecen en pantalla y con mucho gusto pues estaremos mostrando esta propiedad y ya para finalizar nosotros en Inmobiliaria Brito y Asociados te queremos invitar a que le des like a este video nos gustaría que te suscribas a nuestro canal eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad te pedimos que nos sigas en Facebook e Instagram y que compartas este video en tus redes sociales sin más nada por el momento se despide de ustedes Mauricio Brito será pues hasta la próxima bye 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 boys que no lo hayas hecho Gracias por ver el video.